La bendición anual Primero que nada quiero decirles a todos los que ya solicitaron y no recibieron aún las indicaciones de cómo deben hacerlo, que ya fueron enviadas pero tuvimos algunos inconvenientes con determinadas direcciones de email que no están correctas, no fueron ingresadas correctamente y nos están devolviendo. Entonces, para facilitar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí, abajo del video, en la descripción, un link para que puedan, los que ya solicitaron y no recibieron, entren en ese link y ahí van a estar directamente con las indicaciones. Los que no solicitaron aún y quieren hacerlo, vamos también a dejar otro link que va a decir formulario para solicitar la bendición. Tienen que hacer link ahí para si nos mandan sus datos y luego también pueden acceder en el otro link a los datos de cómo meditar ese día. Todas las indicaciones están ahí para cómo recibir la bendición. Igual les voy a dejar todo escrito en la propia descripción por si les queda alguna duda. Porque estamos ya bastante encima de la fecha y así todos pueden recibir todo lo antes posible y anotarse los que todavía no lo hicieron y lo quieren hacer. Bueno, además quiero aclararles algo específicamente sobre la meditación con la que van a realizar la bendición este año. Estamos más habituados a que cada abracá tiene un propósito o mejor dicho es una energía para la pareja o es para el trabajo o es para la salud. Pero hay algunas abracás que no son específicas o mejor dicho no están limitadas a un determinado plano. Esta vez la bendición va a ser justamente con una de ellas. Una de esas que el maestro amaba porque decía que son un caballito de batalla que pelea en todos los campos. Y en este caso es además especial porque es una meditación que se hacía ya en el antiguo Egipto hace más de 3.500 años. Y se entendía que en su esencia guardaba la fuerza de 72 ángeles o eran 72 fuerzas celestiales. Una esencia que tomó posteriormente la cábala y refiriéndose a los 72 nombres de Dios. Maestro decía que en esencia es un canto a Dios o a los ángeles que guían y ayudan para encontrar el camino y lograr la felicidad. Por eso es para cualquier situación, para buscar luz y ayuda en todos los planos. Fíjense que es tan interesante el concepto porque cuando el maestro enseña sobre esta meditación plantea que necesitamos muchas veces cambios. Pero ¿cómo conseguir fuerza para cambiar? Y él dice y una estrella que nos muestra el camino con esas palabras. Una estrella que justamente representa ese ángel o esa fuerza celestial que invoca la meditación. Un camino que necesitamos para nuestra salud, para nuestra pareja o con nuestros hijos. Soluciones que buscamos para nuestra economía. La protección que necesitamos para distintas situaciones de envidias, celos, rivalidades, injusticias que nos toca vivir, enemigos que queremos que se alejen. Ya sea en el trabajo o en el ámbito familiar, donde a veces existen problemas que no podemos ni imaginar. Pero esos 72 ángeles o esas fuerzas son invocadas para cada uno de ustedes en esta bendición por el espíritu de Maestro Roland. Unido a sus guías, que también fueron sus ángeles guardianes durante su vida. Ellos son guías en los distintos planos de la vida. Uno se dedica a ayudar principalmente en el plano del amor, del destino, de todos los relacionamientos afectivos. Otro está más en la guía sobre la superación personal, ayudando a vencer obstáculos, desafíos, a crecer y prosperar. Otro de los espíritus ayudan en la búsqueda de la justicia divina, de la verdad sobre nuestra vida y nuestra misión. Otro es un K, de la medicina y de la salud. Por eso, dentro de las instrucciones para la bendición y dentro de los agradecimientos que cada uno hace al final, al espíritu del Maestro, que también agradezcan a sus guías. Es un momento tan especial, un momento de luz, una gran oportunidad para agradecer y desear también a todos los que están en ese momento meditando, por sus problemas, por sus dolores, por sus angustias o por sus metas, para que todos tengan luz para salir adelante. Qué lindo ese deseo a quien pronto no conocemos en esta vida, pero que tal vez sean almas muy conocidas para la nuestra. Luego que han meditado, quédense unos minutos sin pensar en nada, simplemente frente a la vela, dejando fluir la energía. Porque en ese momento pueden llegar a sentir situaciones, verdades que no habían visto o comprendido. Pueden recibir respuestas que están buscando. Puede ser en ese momento, o pueden quedar también en un plano no consciente y aparecer más tarde, durante el sueño. Créanme que el momento de la bendición tiene una magia tan especial, que les puede ayudar mucho más de lo que ustedes esperan. A todos, un gran baracá, ese saludo nuestro que también significa bendiciones. Que este primero de noviembre sea un día maravilloso. Que puedan recibir luz, ayuda, regalos espirituales. Y por qué no, el milagro que muchos necesitan para transformar su vida.